También un grupo de legisladores demócratas le exigió a los republicanos a aprobar una normativa que garantice el pago retroactivo a los empleados afectados por el reciente cierre del gobierno. La periodista de Telemundo, Carla Flores, nos cuenta. En tres semanas se podría ver otro posible cierre de gobierno si es que la administración Trump y el Congreso no llegan a un acuerdo sobre los fondos para un muro fronterizo, algo que podría destruir las vidas de contratistas federales como José, quien pasó más de un mes sin recibir un sueldo y no califica para obtener pago retroactivo. Los ahorros se terminaron y estábamos ya desesperados por trabajar porque no sabíamos qué íbamos a hacer, buscar préstamo, era la única opción. Mucha gente piensa que si sos trabajador de limpieza, de seguridad en un edificio federal, que automáticamente se te paga porque ya el gobierno reabrió. Sin embargo, no es el caso para miles de empleados que dependen de cada cheque para sobrevivir. Por eso, legisladores demócratas buscan aprobar una medida que obliga a compañías contratistas a pagar retroactivamente a sus empleados que fueron afectados por el cierre parcial de gobierno. Cerca de 20 demócratas apoyan la propuesta de ley y hacen un llamado a sus colegas del partido republicano. No es justo que ellos tienen que pagar por el presidente que no agarró su dinero para el muro. Cinco semanas sin salario es un gran desastre para ellos. Bajo la medida, estos empleados no solo recibirán un sueldo por los días que no pudieron ir a trabajar, sino también se les devolverán los días de enfermedad que tomaron para recibir paga.